Prestadores de servicios náuticos de Playa del Carmen esperan que su operación suba al 100% en el próximo periodo de Semana Santa. Alfonso Torres Costa, director de la Asociación de Prestadores de Servicios Náuticos de la Riviera Maya, APSA, dio a conocer que debido al mal clima que ha prevalecido en los últimos seis fines de semana, los turisteros náuticos han optado por compensar la imposibilidad de salir a realizar sus servicios a mar abierto y han cambiado los servicios por buceo de encenotes. Torres Costa precisó que pese a que la temporada no ha sido del todo mala, ya que se ha sostenido desde diciembre hasta la fecha, la operación de los prestadores de servicios náuticos actualmente se mantiene al 65%. Sin embargo, para Semana Santa, se espera un repunte que podría hacer que la operación llegue al 100%. A decir del entrevistado, fue lamentable que el fin de semana antepasado, el fin de semana largo que por motivo del carnaval se extendió a cuatro días seguidos de descanso, el mal clima generó el cierre del puerto y la operatividad fue mínima. Digo, finalmente es una afectación grave cuando se te disminuyen las posibilidades de operar por cuestiones climatológicas y ahí sí que no podemos hacer nada contra eso, ¿no? Y desgraciadamente este último cierre de puerto coincidió con este fin de semana extendido y eso que pudiera haber sido bueno, ¿no? Entonces la afectación se considera importante, pero pues contra eso no se puede hacer nada, ¿no? Como siempre lo he dicho, se tiene la alternativa de hacer actividades en los cenotes, por ejemplo, pero no toda la gente se siente atraída por utilizar esas áreas y entonces no es que se sustituya la operación de aguas abiertas por cenotes, pero bueno, sirve de algo, ¿no? Informo para la Notivisión, José María Tinoco.